Has sido elegido como la figura, te damos tu footcar, la vamos a personalizar en los próximos días. Fuiste el refuerzo de última hora, te inscribieron, me parece el día sábado o domingo, y el día de hoy estás como la figura y haciendo clasificar al equipo de navales. Muchas gracias por la premiación, bueno, este es un trabajo en equipo, gracias a los muchachos que me están dando la oportunidad para jugar con ellos, bueno, esto es algo que nos gusta desde muy pequeños, y a buena hora se pudo ganar, pues no. Andrés, anteriormente tú jugabas en el equipo de Cian, ¿cómo así te contactó la gente de acá de navales? ¿Cuál es el vínculo? Ah, bueno, este, tengo amigos conocidos de infancia, de barrio, de fútbol, y otros compañeros más que nos hemos visto en diferentes canchas, entonces me dieron la oportunidad el equipo navales de venir a participar y apoyarlos con un granito de arena. ¿A quién le dedicas este triunfo, Andrés? Bueno, al equipo, un gran trabajo, nos costó el segundo tiempo, creo que los muchachos de Copa tienen un buen equipo y casi nos empatan, pero bueno, pudimos por suerte en el primer tiempo concretar, que eso fue bueno para la victoria. Andrés, ha sido elegido como la figura, por favor ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Muy bien, ahí está la figura del...